Hola, ¿cómo están? Yo soy Andrea Riosico San Juan, Program Manager de Fundación Watuani para México y este es un tutorial para América Latina para que tu faculty aprendas a crear tu grupo dentro del curso, ya sea Fundamentos o el curso avanzado. Entonces, voy a compartir mi pantalla para que vayamos paso a paso. Así es como ves tu pantalla cuando entras a la plataforma, si eres un profesor que ya tiene grupos o que ya abriste otros grupos, estás arrancando semestre con varios grupos, yo tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco grupos. Entonces, si tú eres un faculty nuevo que es tu primera vez, te va a parecer no has creado ningún grupo. Entonces, vamos a crear este grupo. Nos vamos a la pestañita de cursos, aquí arribita, y ahí vamos a encontrar varias opciones de curso. Estos son todos los cursos que tiene la Fundación Watuani. Depende de si eres un profesor que está habilitado para dar el curso de Fundamentos o eres un profesor que está habilitado para dar el curso avanzado o los dos. En este caso, yo estoy habilitada solamente para dar el curso de Fundamentos. Y en este caso, cuando te aparece así en gris, significa que no tienes permiso o algo falta por checar en tus notas. Entonces, vámonos a crear un curso de un grupo dentro del curso de Fundamentos. Nos vamos a crear el grupo y en la parte de crear grupo, nos aparecen estas opciones. El nombre del curso, yo le voy a poner tutoriales. La TAM. Número de estudiantes, un número aproximado de estudiantes que vayas a tener. Puede que no lo sepas aún. Vamos a poner un número realista. Y la fecha cuando vas a comenzar tu curso. En este caso, yo lo voy a comenzar el 2 de septiembre. La sala de clases, opcional si lo quieres poner, y crear. Listo. Es importante que registres, copies este codiguito que está aquí porque cada grupo tiene un código diferente. Todos tus grupos, como tú estás dentro del mismo instituto, en mi caso mi instituto es la... ¿Sí? Van a tener el mismo comienzo, pero lo que va a cambiar en tus grupos es este. Y este es el código el cual le vas a dar a tus estudiantes para que se inscriban a tu grupo. Entonces, si tienes tres grupos, pues a cada estudiante del grupo le vas a tener el código que le corresponde. ¿Cierto? Entonces, anota ese grupo. De todas formas, lo vas a poder checar en tu plataforma. Entonces, de acuerdo. Ya se creó el grupo aquí. Esta parte la omitimos. Esta parte la omitimos también. Finalizar. Y listo. Ahora tengo el grupo tutoriales LATAM. Está en 0% porque apenas lo voy a comenzar. Entonces, si quieres confirmar los datos de tus grupos, nos vamos a gestionar grupos, también en tu telero de control. Y aquí te van a aparecer los detalles de tus grupos. Por ejemplo, los códigos de cada uno, el nombre de cada uno. Y en algunos casos te van, digo, yo todavía no tengo estudiantes porque es nuevo, pero te van a aparecer. En cuanto se inscriban tus estudiantes, vas a poder checar quién ya se inscribió y qué no, qué nombre tienes, qué nombre falta. Y listo. Esa fue tu, ya quedó tu grupo creado. Entonces, cualquier duda que tengas sobre este proceso, comunícate con tu Program Manager. Él te va a apoyar por teléfono, por llamadas. Si lo tienes en la misma ciudad, mejor. Algo muy, muy importante es que recuerdes que tú no inscribes a tus estudiantes. Los estudiantes se tienen que inscribir a tu grupo. Lo único que le tienes que dar tú es el código de instituto, que también lo podemos ver aquí. Y el código de grupo. El código de grupo, bueno, ya vimos que es en gestionar grupos, pero el código del instituto, que es el primero que les pide a tus alumnos para inscribirse, es, aquí está. Entonces, dales esos dos datos para que se inscriban. Ellos se inscriben a tu grupo, chequen tu lista quién ya se inscribió y mucho éxito para comenzar.